¿Qué es la Fundación de la Educación de la Economía? Que era médico. Y hablando del sistema de precios, para ilustrar cómo sirve de sistema de racionamiento y para guía de las personas sobre qué actividad emprender para satisfacer necesidades de otros, cómo el sistema de precios funciona. Y contaba la historia, la hipotética, por supuesto, que decía, bueno, supongamos que yo descubro una operación, una técnica especial para quitar un cierto tumor de la cabeza. Así como descubrieron el traslado de corazones, operaciones de corazón abierto. Decía, supongamos que yo encuentre una técnica especial médica. Y que es difícil, delicada y toma tiempo hacerla. Y solo puedo tratar a una persona al mes. Quiere decir, no, una persona al día, perdón. Entonces, si yo me dedico a hacer eso todo el año, puedo tratar, digamos, a 300 personas. Para descontar domingos y días de descanso y días de estudio, etc. 300 personas. Pero hay varios millones de gente que tienen esa enfermedad. Y solo yo las puedo curar. Y solo puedo curar a 300. ¿Cómo las escojo? Bueno, podría escoger solo gente de menos de 50 años o de mayor de 50 años. Solo niños, mujeres, solo hombres, curas. En fin, ¿cómo escojo yo aquellos que van a salir beneficiados con mi operación? Porque definitivamente tengo que racionar. Solo hay 300 operaciones al año. Y nadie más la sabe hacer. ¿Cómo raciono? ¿Y cómo hago para que los conocimientos que he descubierto se generalicen? Para que más gente los pueda aprovechar. Entonces, están todos estos sistemas para racionar. ¿Tengo que usar algún criterio? ¿Cuál es el mejor criterio? El precio, dijo. Dentro de ese millón de gentes que hay, es seguro que hay 300 que pagan un millón para que les cubren. Entonces voy a cobrar un millón de dólares por cada operación. Y me gano un millón de dólares todos los días. ¿Y qué va a pasar? Pues los otros médicos van a decir, yo quiero aprender. Yo me voy a ir a asistir, yo lo quiero ayudar, etcétera, etcétera. Y van aprendiendo y de repente ya hay dos que saben. Y todavía están cobrando 900 mil por cada operación. Y después ya hay 10, y después ya hay 20, y después ya hay 30. Y mientras más doctores pueden hacer eso, más tiene que ir bajando el precio. Porque ahora el racionamiento ya no están escogiendo 300 gentes. Ahora ya están escogiendo 3 mil gentes, entre el millón de gentes. Y entonces tienen que bajar al nivel de ingresos del número 3 mil para que ese entre, porque ese es el comprador marginal. Pero el incentivo para aprender está dado por el precio. Y la manera de escoger está por el precio. Y la forma de generalizar el conocimiento ese lo da el precio. Que por cierto le llaman honorario, ¿verdad? Como así hacemos los profesionales. Cuando trabajamos no le decimos el precio o lo que estoy haciendo, le decimos el honorario. Pasa su recibo por honorario. Entonces, dice uno, bueno, ¿habrá alguna manera más eficaz para generalizar ese conocimiento? Pues nunca he oído que alguien sugiera otra. Y hay otro aspecto, justicia. En general, en el mercado, recuerden que, como voy a enfatizar después, el mercado es el fenómeno donde toda la gente está intercambiando su propiedad, su trabajo. Y el que más gana es el que más sirvió a los demás, según los demás, no según él. Porque la gente puede escoger a otros. Pero en el mercado libre, si la gente es libre, el que hace la plata es el que mejor sirve a los demás. Entonces, al escoger el doctor a solo los millonarios, automáticamente está sirviendo a los que más han servido a la sociedad. Sin necesidad de él conocerlos ni saber nada más. El hecho de que tienen un millón. Claro que hay algunas veces que una persona hereda un millón de su papá. Pero eso es porque su papá sirvió bien a la sociedad, si es que viven en una sociedad de mercado. Porque si no se vive en una sociedad de mercado, todo eso que dije no es cierto. Si se vive en una sociedad mercantilista como la guatemalteca, no es cierto. Es cierto donde hay mercado, donde no se impide a la gente decidir cómo va a satisfacer sus necesidades y satisfacciones, y donde no se impide a la gente servir a los demás de acuerdo con las señales que le da el mercado. Pues esa es la historia de cómo este doctor, que era un psiquiatra, nos explicaba cómo generalizar en la forma más beneficiosa para la sociedad ese descubrimiento médico que había hecho. El tema de hoy es la intervención del gobierno en el mercado. Lo primero que tenemos que recordar es que es el mercado. Nuevamente, es el conjunto de transacciones libres, consentidas, voluntarias, entre adultos. Cada quien escogiendo sus prioridades de acuerdo con sus recursos, su tiempo, etcétera. Todo lo que uno toma en cuenta cuando está determinando sus prioridades. Y el conjunto ese de transacciones libres es lo que llamamos mercado. ¿Qué es lo opuesto al mercado? Transacciones coercitivas. Donde alguien que tiene el poder de imponer su voluntad sobre los demás, porque tiene al poder coercitivo del Estado a su disposición, le dicta a la gente qué es lo que debe hacer, qué prioridades debe perseguir, qué son los medios para llevarlo a cabo, etcétera. Eso es lo opuesto. Eso se llama dictadura, totalitarismo. Cuando alguien tiene el poder de decirle a la gente todas esas cosas, eso es lo que llamamos. Si el poder es total, totalitarismo. Si el poder no es tan total, le llamamos tal vez mercantilismo o autoritarismo, en fin. Pero se necesita del poder dictatorial para poder imponerle a la gente hacer cosas que libremente no escogerían hacer. Y son las únicas dos opciones, o libremente o coercitivamente. Entonces, cuando hablamos de intervención del mercado, es cuando el gobierno interviene para guiar, modificar, distorsionar, lo que sea, de los actos de las personas. Para que ya no hagan las cosas como las harían libremente, sino que las hagan como el gobierno quiere que se haga. No estoy prejuzgando intenciones. Démosle el beneficio de la duda a los gobiernos. Y digamos que toda su intervención es bien intencionada. Y que son honrados y que están trabajando para el bienestar de la gente. Pero son humanos. Sus conocimientos son limitados. Y en la mayoría de los casos, yo estoy seguro que intervienen porque desconocen cuáles van a ser los efectos verdaderos de sus intervenciones. Por ejemplo, vamos a ver salario mínimo, control de precios y otras intervenciones de ese tipo. Pero tengamos, démosles el beneficio de la duda de que lo hacen con las mejores intenciones. Y el objeto es de causar que la gente reasigne los recursos de donde los utilizaría libremente a donde el gobierno considera que es conveniente. Entonces, el gobierno de alguna manera le tiene que impedir a la gente que haga lo que el gobierno no considera conveniente y guiarlo a que haga lo que el gobierno considera conveniente. Está tratando de obtener resultados. Fíjense bien en lo que estoy diciendo. El gobierno puede actuar para asegurarse que la conducta de la gente es correcta y todos están sujetos a las mismas normas. Es decir, que la ley es general y abstracta y no va con dedicatoria. Puede el gobierno hacer eso, hacer que se cumpla o velar porque la conducta de las personas sea la correcta. O puede inducir a la gente para obtener ciertos resultados. En el primer caso, cuando están normando conducta, esas normas de conducta éticas, morales, no robar, no cometer fraude, etcétera, etcétera, el gobierno no puede decirle a la gente qué hacer porque están normando conducta. Tiene que decir, aquí nadie le va a pegar a nadie, nadie va a robar, nadie va a hacer eso. Entonces, el resultado de los actos de los miembros de esa sociedad los acepta como buenos. ¿Por qué? Porque toda la conducta fue buena y no se está metiendo a juzgar resultados. Ahora, si el gobierno dice, no, yo quiero ciertos resultados, entonces ya no puede normar conducta porque ya no le puede decir a la gente haga lo que quiera siempre que se porte bien, sino que le tiene que decir, haga esto, porque eso yo quiero ese resultado, porque ese resultado lo considero más conveniente del que resultaría si los dejo a ustedes en libertad. Entonces, está sobreponiendo sus prioridades por la fuerza sobre los deseos de la gente. Eso es intervención en el mercado, porque si se deja a la gente libre a que actúe bajo normas de conducta generalmente aceptadas, tradicionalmente aceptadas, milenariamente aceptadas, los diez mandamientos, etcétera, entonces los resultados no están bajo el control del gobierno. Y si el gobierno considera que los resultados de libre actuar de la gente no son convenientes, entonces va a intervenir. Y generalmente interviene por desconocimiento, como lo vamos a ver más tarde. Pero ese es el objeto, reasignar las actividades y los recursos para que se vayan hacia las finalidades que quiere el gobierno. El gobierno puede estar buscando eficiencia y puede decir, no, es que lo que la gente hace si las dejo en paz y libres no es eficiente. La gente no sabe, la gente va a actuar tontamente. Nosotros con el gobierno tenemos aquí todos los instrumentos para dirigir mejor la economía y el actuar de la gente. Y entonces se está buscando eficiencia. Puede ser que esa sea una de las razones. Puede ser que considere, ah, no, si dejamos a la gente libre los resultados van a ser injustos. Bueno, pero o la conducta es justa o los resultados son justos, son dos cosas distintas. Porque si dejamos a toda la gente que es distinta, que tiene distintas habilidades, que nace con distintas oportunidades, que nace con distintos genes, etc. Si los dejamos libres los resultados van a ser desiguales. Uno solo los puede igualar al más bajo denominador. Si alguien está en contra de esos resultados desiguales, entonces tiene que tratar a la gente en forma desigual para que los resultados sean iguales. Como, digamos, van a ser una carrera. Uno corre más que el otro. Pero si los pone a correr en competencia, pues uno va a llegar primero, segundo, tercero, etc. Pero si quiere que todos lleguen al mismo tiempo, los tiene que tratar todos por igual. Al que corre más adelante lo tiene que poner para que arranque más adelante que los demás, para que lo alcancen cuando lleguen al final. Pero definitivamente, si está buscando resultados, y no está respetando la libertad de la gente con objeto de lograr resultados iguales para todos, necesariamente tiene que tratar a todos desigualmente. Y eso, si la gente se diera cuenta, no lo aceptaría. Pero, en fin, eso es parte de la intervención. El trato discriminatorio de la gente para lograr justicia o eficiencia a criterio del gobierno. La intervención más frecuente es la de el salario mínimo. Y, definitivamente, que la gente interviene en los gobiernos estableciendo un salario mínimo porque creen que con eso van a mejorar la situación del trabajador. Pero, desconocen economía. Olvidan que hay leyes que no pueden cambiar. La ley de la oferta y la demanda. Y todos los constreñimientos que los individuos confrontan en sus acciones. Y, muchas veces, sin embargo, insisten en poner salario mínimo porque el nombre de la medida los convence y los vuelve hasta fanáticos del salario mínimo. Hay que tomar en cuenta en las intervenciones que hace el gobierno que es muy importante el nombre que se le pone a las medidas, a las leyes. Si, por ejemplo, alguien sugiriera una ley con el nombre de Ley para Bajar los Salarios, esa ley no pasa. ¿Cómo vamos a pasar una ley para bajar salarios? Sí, pero si le pone ley para salario mínimo, aunque baje los salarios, pasa. Por ejemplo, ahora ya no, pero por muchos años tuvimos Ley de Control de Cambios, es decir, que tenía precio fijo las divisas extranjeras, las monedas extranjeras, el cambio, y pasar una ley control de cambios. Toda la gente, ah, qué bueno que controlen los cambios. Pero si esa ley le hubiéramos puesto de título Ley para Fomento de Fuga de Capital, pues nadie lo hubiera aprobado. Pero efectivamente, esto es lo que hace una ley de control de cambios, propiciar la fuga de capital. Nadie quiere estar en la cárcel, nadie quiere meter sus recursos a un lugar donde no los puede sacar. Entonces, la primera oportunidad los pone a buen resguardo y toda la gente está buscando trucos para poner su patrimonio a buen resguardo. ¿Por qué? Porque hay una ley de control de cambios y uno no sabe que a través de los cambios le pueden expropiar su propiedad sin llamarle expropiación de la propiedad. Entonces, hay que tener cuidado de no guiarse por el nombre de las leyes y el salario mínimo es un caso específico, es un ejemplo muy bueno de eso porque todos sabemos, como hemos visto ya, que hay cierta demanda de trabajo, ¿verdad? Que si el trabajo es muy caro, si obtener los servicios del trabajador es muy caro, el precio del trabajo, no del trabajador, el precio del producto del trabajo, si por ejemplo el precio es hasta aquí, pues hay solo esta gente que lo va a emplear. aquí si tenemos la curva de oferta y la demanda, en este caso de trabajo, pero si el precio baja, pues entonces uno dice, ah bueno, entonces voy a barrer el garage tres veces por semana, en vez de una vez por semana, voy a tomar a alguien para esto. Y si el precio sigue bajando, empiezan a encontrarse otras actividades para las cuales uno emplearía mayor número de gente y esa es, digamos, la demanda de trabajo del mercado. Y también hay ofertas, todo el mundo desea trabajar. si el salario es bajo, pues poca gente va a ofrecer su trabajo. A medida que va subiendo el salario, más gente va ofreciendo su trabajo. Cuando llega aquí, toda esta gente quiere trabajar, toda esta gente. Entonces podemos decir, aquí hay una curva de oferta de trabajo. y en el mercado hay un salario, más o menos, porque es una franja, digamos, hay una franja aquí dentro del cual fluctúan los salarios y este es lo que llamamos el salario de mercado. En algún momento dado, este es el salario que privan el mercado para determinada actividad. Entonces, viene el gobierno y para mejorar la situación de los trabajadores, dice, vamos a poner un salario mínimo, abajo del cual no se puede pagar. Ese tiene que estar arriba de este porque si no, no tendría objeto. Entonces pone el salario mínimo aquí. Pero, la curva de oferta y la demanda son conceptos a través del cual estamos describiendo cuál es la realidad. La curva de oferta y la demanda existe. Podrá ser que no sabemos dónde está. podrá ser que no sabemos cuáles son estos números. Pero que existe una curva de oferta y la demanda, existe una curva de oferta y la demanda. Y aquí estamos suponiendo que ahí está. Así que yo estoy dibujando aquí la verdadera curva de oferta y la demanda. Y por eso no le pongo números para que no me puedan decir, esa no es. Esa es. Bueno, eso quiere decir que si el salario se sube de aquí para acá, la cantidad de trabajadores que van a ser empleados baja de aquí para acá. ¿Por qué? Porque a este precio solo esta gente emplea. Baja el precio, este número, la gente que emplea aumenta. Baja otra vez, aumenta. Y eso es la verdad, esa es la realidad, así es el mundo. Entonces, si la gente no está consciente de eso, dice, ah bueno, muy fácil, pasemos una ley y se sube para arriba el salario. Ahora, ¿qué pasó? Se creó este desempleo. ¿Qué pasa? Todas esas personas que se quedaron sin empleo salen a buscar empleo. Hay muchos empleos que están pagando arriba del mínimo. Todos los que se quedaron sin empleo van a ofrecer sus servicios donde se está pagando bastante más del mínimo. Supongamos que se pone el salario mínimo a 100 dólares, o a 100 quetzales. Entonces, y el salario que se estaba pagando en esa actividad eran 90. Bueno, pues habrán algunos que estaban ganando 90 que les suben, si no afecta mucho el costo total de mano de obra dentro de esa actividad, esa empresa. Pero, muchos que estaban ganando 90 ya estaban tal vez sobrepagados un poco. Y entonces, estos todos se van a la calle. Porque la gente no puede emplear, no puede pagar por servicios que no puede recobrar después en el precio de lo que vende. Entonces, que si ese trabajo no vale eso, no lo puede pagar por mucho tiempo, aunque quisiera, porque sus recursos tienen límite. entonces, toda esa gente se va a la calle, todos los que no valen eso, o por lo menos la mayoría de ellos. Se van a buscar empleo de otros empleos donde el salario que se paga es mucho mayor. Y tal vez no encuentran empleo ahí, pero ya fueron a pujar los salarios para abajo en esa empresa o en ese establecimiento. porque llega ahí a pedir empleo el dueño le dice, mire, no, yo no quiero entrenar más gente y hoy estoy contento con los trabajadores que tengo, si usted está dispuesto a trabajar a menos de lo que yo estoy pagando siempre que esté arriba del salario mínimo, por supuesto, pero no, yo prefiero seguir pagando más a esta gente que ya tengo aquí. Así es que muchas gracias, pero no le doy empleo. Bueno, pues se va a la vecindad y así se va hasta que encuentre un lugar donde le dan el empleo. Pero cuando los trabajadores de esa primera empresa donde él fue a buscar empleo le piden aumento al patrón, el patrón no les va a contestar, no, no te aumento, si aquí hay gente que se está ofreciendo a trabajar menos de lo que te estoy pagando, de considerarte contento, dichoso, ya te estoy pagando más de lo que tendría que pagar para hacer lo mismo. Bueno, ¿qué pasó con ese trabajador que se quedó sin empleo? Pues fue a votar los salarios de toda la gente. Así como cuando alguien establece una nueva empresa, tiene que conseguir los trabajadores los tiene que sacar de algún lado, entonces si la gente no quiere perder a sus trabajadores les tiene que subir el salario para que no se le vayan y esa empresa sube todos los salarios sin necesidad de tenerlos que pagar porque son nosotros los que los van a pagar. Entonces, baja el salario mínimo, baja el salario de toda la comunidad. Ese es el efecto del salario mínimo. Ahora, hay que tomar en cuenta que hay gente que basado en el nombre de la ley lo toman doctrinariamente y yo vi un debate de televisión donde le preguntan a una señora que estaba defendiendo el salario mínimo, le preguntaron, señora, supóngase, solo por cuestión de debate, de argumento, que el salario mínimo en efecto bajara los salarios de todos. ¿Usted estaría de acuerdo con ese salario? ¿El salario mínimo? Por supuesto que sí, que no se cae, que no se cae. Es decir, los efectos y todo eso le importaban un pepino. Lo que debería haber era salario mínimo. ¿Por qué? Porque sí. Bueno, ante ese grado de irracionalidad no se puede hacer nada. Pero mucho del salario mínimo así es. Doctor, una pregunta. ¿Me pudiera decir que es más dañino para una sociedad de que suban el salario mínimo o que haya una bonificación anual a todos los empleados? Yo diría que el salario mínimo porque la bonificación anual se absorbe después de un ratito como expliqué el otro día, ¿verdad? Que al principio la bonificación sale del bolsillo del patrono pero después sale de los aumentos que de otra manera hubiera tenido el trabajador porque lo que el patrono confronta es el costo laboral. ¿Cómo lo dividen en 12 meses, 13 meses, 14 meses? Eso ya es irrelevante para la empresa. La empresa dice ¿cuánto me cuesta anualmente este trabajador? Tanto. Divídalo como quiera. Una vez le pregunté a un empresario francés hace muchos años le dije mire, cuénteme de los salarios aquí, ¿cuánto gana un operario de tal máquina? Pues gana tanto. Ah, sí, eso no corresponde a lo que me dijeron hace un rato. Ah, no, es que no le dijeron la verdad. Se le da tanto al final de la semana, pero se aparta tanto porque es para con la convivulación para esto, para el otro, para el otro, para el otro. Él gana todo eso. La cosa es que se lleva a su casa solo la mitad. Eso, si el trabajador lo pusieran a escoger, adivinen qué escogería. Porque las necesidades del momento para él son urgentes. y los benefactores de él le están quitando la mitad de lo que está dispuesto el mercado a pagar para satisfacer necesidades dentro de 30 años que él tal vez las pueda solucionar mejor si le dan esa plata ya y consolidar su situación y comprar una casa y ya no tener que pagar alquiler o educar mejor a sus hijos etcétera, etcétera. Pero ahí vienen los reformadores sociales que saben tanto, ¿verdad? Que saben más que todo el mundo. Ahora, el salario mínimo cuando había cuando había inflación el efecto del salario mínimo se anulaba con inflación inmediatamente. Lo entonces causaba la inflación causaba daño pero el salario mínimo desaparecía por inflación. pero siempre quedando mínimo estaba prohibiéndole a algún sector de la sociedad trabajar por menos de ese salario mínimo y esa gente sí quedaba fuera del mercado y fuera de las oportunidades de trabajo buscando trabajo en la economía informal o bajo de agua por allá o haciendo tirando pelotillas en la esquina pero de alguna manera iba a estar buscando trabajo que no estuviera afectado por esa ley. así que yo diría que es peor el salario mínimo porque su efecto no es absorbido cuando no hay inflación porque cuando hay inflación suceden tantas otras cosas. Incidentalmente sobre ese tema es interesante lo que está pasando en Europa porque la cultura económica europea era era muy hacia que el gobierno prestara servicios sociales desde el tiempo de Bismarck de 1880 por ahí que son los que inventaron la seguridad social y todo lo demás. Bueno ahora ya venían acostumbrados a eso y todos los beneficios que le daban al trabajador los anulaban con inflación porque cada país era soberano con su política monetaria inflaba a cierto ritmo para ir anulando todos los beneficios que daba por razones políticas daba beneficios y por razones misteriosas de manejo de moneda los anulaban. pero ahora hicieron el euro la moneda europea y le quitaron la soberanía a los países de tener su propia política monetaria así que ya no pueden recurrir a ese tipo de estafa para para anular los los servicios sociales que le dan a los trabajadores y entonces ¿qué pasa? entonces tienen una depresión porque están en una recesión tienen una recesión y ¿qué están diciendo los políticos? tenemos que reducir los gastos sociales para mantener estabilidad económica y no romper las reglas que aceptamos cumplir de no tener un déficit de más del 3% del presupuesto de no tener una inflación más de tanto de no tener ahora la presión de la de la comunidad de los tratados que hicieron no les permite anular todas esas medidas demagógicas y ahora las están reduciendo imagínense lo impolítico que es para el ministro de Schroeder alemán salir a decir salir a la gente vamos a aumentar la edad de retiro de 60 a 65 o 70 o vamos a disminuir esto tienen que trabajar más los mismos trabajadores en Francia están pidiendo trabajar más es decir todas esas medidas sociales que hicieron para favorecerlos las están teniendo que corregir porque estaban perdiendo competitividad y estaban teniendo una recesión económica ya no pudieron anular los efectos de esas medidas como salario mínimo y todo en fin por eso uno puede ver la tasa de cambio del euro o de cualquier moneda con respecto a otra yo siempre miro la última página de la revista The Economist para ver cuál es el nivel de desempleo porque si el desempleo es muy alto yo sé que viene una devaluación porque si el desempleo es muy alto quiere decir que no pueden exportar no son competitivos están importando muchos la cosa está desvalanciada y entonces entra la paridad a equilibrar otra vez las cosas y ese es uno de los índices que miro veo siempre bueno una de las intervenciones más frecuentes en la en el mundo pero cada vez menos ha sido el control de las tasas de cambio por ahí por el año 45 se estableció el fondo monetario para mantener estabilidad de cambio y no se podía cambiar la paridad de la moneda sin autorización del fondo monetario pero cada país tenía su propia política monetaria entonces poco a poco a medida que iba perdiendo poder adquisitivo la moneda de un país lo que empezaba a perder eran reservas y llegaba el momento cuando tenía que devaluar y entonces eventualmente descartaron ese sistema pero hay gente que todavía habla de la estabilidad monetaria que había cuando estaba el fondo monetario digamos que la paridad o el poder adquisitivo de una moneda iba por ese camino pero como existía el fondo monetario no podía cambiar la paridad entonces quedaba aquí entonces la moneda del país estaba revaluada en términos de su verdadero precio en el mercado y cuando ya no aguantaba entonces evaluaba para acá y entonces nuevamente decía no si aquí todo es muy estable está plano plano todo el tiempo y a lo largo de tanto tiempo prungum se iba hasta abajo y entonces era muy estable pero al final de cuentas descartaron el sistema porque porque no no tenía entonces pusieron las monedas a flotar porque no les gusta decir libre esa palabra no porque muy peligroso va a flotar entonces y después como los gobiernos no dejaban libre entonces ah esa es flotación sucia porque el gobierno está interviniendo para que la moneda no logre el nivel que lograría en el mercado sino que vamos a intervenir para que esté más alto o esté más bajo según como están las cosas la mentalidad no ha cambiado si ustedes ven todas las discusiones comerciales del momento ven que van los Estados Unidos a la China a decirles que por favor devaluen su moneda la China incidentalmente tiene una balanza de pago nivelada pero no con los Estados Unidos pero mucho del comercio de China es con Asia entonces si aquí la tiene negativa como dicen allá la tiene positiva y al final de cuentas la tienen nivelada así que para China ellos están bien pero los Estados Unidos que no se están fijando cómo está por allá están necios en que no pueden competir con los chinos porque tienen sobrevaluada su moneda entonces los chinos les dijeron a los gringos váyanse a la China entonces como decía un comentario el periódico ¿qué tiene que hacer el presidente de un país en otro país diciéndole cómo manejar su moneda? es completamente inaudico bueno aquí pusieron tope y dijeron aquí el dólar vale un quetzal punto pero hubo inflación y no cambiaba la calidad entonces todo lo que uno importaba resultaba muy barato y pasaron más importaciones y las reservas se fueron para abajo para abajo ya no había entonces había que hacer cola para cuando hubiera entonces formó lo que se llamaba la presa todo el mundo que quería que obtenía autorización para importar tal o cual cosa porque entonces el gobierno se tuvo que meter en decir cuáles importaciones sí y cuáles no entonces la gente hacía cola para poder controlar para tener divisas y claro se inventaron un montón de importaciones que no existían para obtener divisas y porque en ese momento surge el mercado negro y la gente que necesita dólares pues está dispuesta a pagar un poco más de un quetzal primero uno diez uno veinte uno treinta uno cincuenta etcétera etcétera entonces viene el gobierno y pone tope y empieza el mercado negro inmediatamente porque las necesidades hay que la gente puja en el mercado para conseguir los dólares para satisfacer sus necesidades pero surgieron muchas cosas divertidas un día entra el conteador de mi empresa a mi oficina y me dice mire me presta dos mil quetzales porque daban dos mil quetzales anuales para viajes concesión graciosa del gobierno todos pueden tener dos mil dólares a dos mil quetzales para viajar una vez al año entonces viene el contador y me dice que si le presto dos mil quetzales y se los pago la semana entrante y me pareció extraño y le digo bueno y como es eso me dijo mire es que yo quiero que vaya a mi familia a ver a los parientes de Chicago como el banco me da dos mil dólares por dos mil quetzales yo compro los dos mil dólares tomo mil quetzales los vendo en el mercado a dos mil tomo mil dólares los vendo en el mercado a dos mil quetzales y le pago y me quedan mis mil dólares gratis para que mi mujer se vaya a Chicago nunca había habido más tráfico aéreo y el banco de Guatemala no se daba cuenta pasaron meses gente viajando gratis cortesía del banco de Guatemala un día un día llega un señor y me dice mire yo quiero comprar este producto que usted hace bueno con mucho gusto y quiero una cantidad tremenda y ah pues que bueno del salvador y me dice y no le importa si le pago adelantado pues no muchas gracias a eso si le voy a le voy a duplicar el pago cuando me den permiso cuando me den las divisas en el salvador pero esas divisas que me den son mías porque yo le pagué ahorita está bueno entonces me me mandó el pago duplicado vendió esas divisas a un precio mucho más alto y le quedó su mercadería gratis cortesía del banco de Guatemala y el banco central del salvador gente inventaba negocios por ejemplo uno imprimió facturas por suscripción a revistas porque como hay que proteger la cultura las divisas para comprar revistas eran uno a uno entonces este señor inventó una factura con dirección de Estados Unidos iba al banco de Guatemala que traía una factura de 500 dólares por suscripción de esta revista como no aquí están los 500 quetzales daba la vuelta y vendía los 500 quetzales en 2000 quetzales 500 dólares en 2000 quetzales como si tuviera la tasa de cambio hubo de admirar la ingeniosidad de la gente y el banco de Guatemala con todos sus técnicos expertos ni se daba cuenta ni cambiaba su modo de andar se endeudó a Guatemala por más o menos 2 mil millones de dólares y esa es la principal deuda que tiene todavía el país para prestar dólares para venderlos de ganda gente hizo cosas absurdas y el que los que entendíamos la cosa éramos muy poquitos los bancos no lo entendían yo publiqué varios artículos y pronostiqué todo eso y lo debatí en televisión con el presidente del banco en fin me creía que estaba hablando de ustedes pero como si entendía la cosa también la aproveché y mucha gente sin tener conocimiento de teoría monetaria y todo eso la gente sabe cuánto vale una cosa y si ahí la están vendiendo de gaga voy a ir a comprar esa gaga y después la vendo eso ese fue el resultado del control de cambios en todo el mundo y el control de cambios siempre lo han impuesto con medidas muy severas lo inventó Hitler y cuando eran tan severos que hasta a las monjas las despedían para ver si no estaban sacando cuando salían de alemán el control de cambio si se ha puesto a puro chicote en muchas ocasiones pues esa es una intervención totalmente absurda porque falsificar uno el precio de su moneda está falsificando todos los usos que se hace a través del dinero la gente está tomando decisiones completamente antieconómicas porque los datos que está utilizando para calcular eficiencia competitividad y todo lo demás son datos falsos y entonces todo el mundo está destarteando y el país se está empobreciendo y por eso tiene Guatemala esa deuda tan grande en el exterior esa es una de las intervenciones en el mercado más desastrosas bueno una de las intervenciones más frecuentes es la de fomento y es otro caso donde la palabrita suena bien porque ¿quién no está a favor de fomento? lo que pasa es que no se dan cuenta de que todo tiene costo de oportunidad y que si uno empieza a falsificar los datos va a causar lo que se llama asignación antieconómica de recursos el fomento para mí una de las peores cosas que se pueden prender porque pongamos que en un momento dado se está en un país se están haciendo estas cosas pero en su infinita sabiduría viene alguien del gobierno y dice no deberíamos hacer esta otra porque yo yo estuve viajando por Europa y vi que eso es muy útil es maravilloso es bonito y es útil para la sociedad a la gente le gusta así es que y aquí no hacemos eso así es que deberíamos fomentar bueno entonces fíjense bien que para hacer cualquier cosa se necesita capital mano de obra toda clase de materias primas energía en fin se necesita una combinación de recursos para hacer lo que se está haciendo igualmente esa combinación de recursos se utilizan aquí y los empresarios de estas empresas están todos compitiendo en el mercado por esos recursos y en esa competencia los precios de los recursos logran un precio tal que elimina los usos menos importantes los de menor prioridad para esa sociedad de acuerdo con la sociedad entonces no están utilizándose recursos en esto porque la gente a través del sistema de precios está indicando que lo que quieren son estas cosas y aquello no se está haciendo todos los recursos se están usando siempre al máximo porque claro uno puede decir no ahí está tierra que no se está usando pero eso es porque faltan los recursos complementarios para utilizar esa tierra igualmente con todos los recursos no se acaban no se pueden usar hoy y ya no van a ver nada mañana siempre se va a usar cierta cantidad de los recursos existentes y otros se van a llegar a utilizar cuando su momento llegue no se usa todo el petróleo que hay hoy y es más por cierto que las reservas petroleras del mundo han ido en aumento desde que el club de Rona Roma en 1970 y pico dijo los recursos se están acabando dentro de 20 años ya no va a haber petróleo y las reservas económicas de petróleo han ido en aumento desde ese momento y ahorita están al máximo que jamás han estado pero no obstante no se usan porque siempre es necesario contar con los recursos complementarios y esos recursos están en el mercado sus precios están siendo pujados por las necesidades prioritarias de la sociedad bueno entonces ¿qué quiere decir fomento? si los recursos estos se están usando en estas actividades fomento quiere decir desviar el uso de esos recursos para hacer esto desviar recursos que se están usando en esto para hacer esto eso es lo que quiere decir fomento se está sacrificando es el costo de oportunidad para hacer esto evidentemente la sociedad pierde porque le da menos valor a esto que a todas estas cosas que se estaban haciendo si no hubiera estado haciendo eso y hubiera acabado de hacer otras cosas así es que fomento necesariamente en pobreza está discriminando también está tratando unas cosas mejor que otras porque a los que están a estas actividades están siendo discriminados a su favor y todos los demás en contra para que no puedan competir por los recursos complementarios que necesita esta actividad entonces esta es una identificación económica de recursos llamada fomento y por eso le gusta a toda la gente el salario mínimo se originó en los Estados Unidos por presión de los sindicatos del norte porque la industria del norte se estaba yendo al sur donde había mano de obra barata entonces ellos los estados podían poner un salario mínimo porque los estados en Estados Unidos son soberanos no tienen límite prácticamente de lo que pueden hacer pero el gobierno federal si tenía límites y por lo tanto no podía poner un salario mínimo hasta que reinterpretaron la cláusula de comercio interestatal que entonces ya el estado dijo yo puedo hacer lo que se me da la gana porque todo tiene que ver con el comercio interestatal entonces pusieron el salario mínimo en el norte para que la industria no emigrara al sur donde había salarios más bajos y según ese libro se perdieron 500 mil empleos en el sur cuando pasaron el salario mínimo pero nuevamente la historia es nefasta ¿verdad? y es un dato interesante una de las formas de intervención más frecuente en todo el mundo ha sido la de poner precios topes a los artículos que de primera necesidad dicen y ahí nuevamente si recurrimos al diagrama de oferta y la demanda vemos que el artículo A porque aquí podemos usarlo para explicar el fenómeno sin importar que es A si son salarios o si son es el precio de la leche o el precio de las tarjetas del interés bancario o lo que fuera aquí está el precio y aquí está la cantidad y digamos que en un momento dado esta es la demanda del país y esta es la oferta del país y como les dije en otra ocasión esa es la realidad no le pongo números porque no sé dónde está pero sí sé que hay una oferta y sí sé que hay una demanda y que se comporta en esa forma entonces en eso es la verdad ahora viene alguien en el gobierno y dice ese precio está muy alto la gente no lo puede adquirir entonces ¿qué pasa? dicen la solución es muy fácil una ley porque esa es la forma en que la gente cree que se corrigen las cosas es muy frecuente oír en la calle en las conversaciones mira ese desastre que es es que debería haber una ley entonces los diputados ah bueno para justificar mi elección mi sueldo tengo que pasar leyes y la gente todavía dice hay que pagarles por por su asistencia porque hay muchos diputados que no trabajan y después sufren los efectos de esa presión para que trabajen porque nos hacen leyes sobre leyes sobre leyes sobre leyes por eso en Brasil dicen Brasil prospera mientras los diputados duermen porque lo están dejando la gente que progrese bueno entonces esto está muy caro entonces vamos a poner un precio tope por supuesto abajo del precio de mercado pero como las curvas están expresando la realidad eso nos quiere decir que si a este precio esta gente estaba dispuesta a ofrecer ese producto ahora solo esta gente y por eso disminuye en esta cantidad el 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 producto de que se trate pero que pasa esta cantidad de gente esta dispuesta a pagar este precio eso es lo que nos dice la curva de demanda que hay esta cantidad de gente esta cantidad de gente que está dispuesta a pagar este precio pero el gobierno pasó este precio top entonces que pasa que pasa aquí mercado negro la gente que compra este precio que no está dispuesta a comprar a este precio quiere decir que está dispuesta a venderlo a ese precio entonces lo compra aquí y lo vende aquí y es el mercado negro por supuesto no 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 hicieron ese bien más accesible a la gente sino menos accesible porque ahora si hay esto menos disponible pues es menos accesible para la gente y establecen un mercado negro o uno que haga cola porque acuérdense que todo se tiene que racionar y solo hay tres maneras de racionar está el sistema de colas el que llega adelante son los primeros que compran y los que llegaron de último tal vez ya no alcanzó para ello el sistema de tarjetas donde la gente le dan sus tarjetas como en tiempo de guerra que dicen bueno le vamos a dar las tarjetas según la estimación del gobierno de la urgencia de utilizar ese recurso gasolina o lo que sea entonces reparten las tarjetas para que cada quien tenga su cuota o el sistema de precios que raciona de acuerdo a la disponibilidad a la demanda y a la oferta de ese mercado entonces aquí surge una nueva una ocupación si se trata de gasolina pues entonces surgen los que hacen colas y si se trata de pan digamos como hacían muchas veces en Rusia había una cola y decía algo han de estar vendiendo me hubiera parado en cola entonces tal vez no tenían con qué comprarlo pero prestaban para comprarlo para vendérselo a otro que no tenía tiempo de ir a hacer cola y hay hacedores de cola profesionales los que hacían cola para comprar gasolina y ya su carro lo ponían ahí dejaban las llaves y llegaba el hacedor de cola y movía todos los carros para ir haciendo la cola y toda la gente iba a hacer lo que tenía que hacer y una remuneración que ya no va lo malo del sistema de precios es que la remuneración le va a otros que no son los proveedores del servicio digamos cuando el precio está aquí los proveedores del servicio que son estos reciben esta remuneración pero cuando se hace el precio tope y se reduce la oferta de aquí para acá todo este esta remuneración se va a los al mercado negro por ejemplo ponen precio tope del cemento supongamos que es aquí el precio 5 y dicen bueno lo más es 3 entonces reducen la oferta claro que no cierran el 20% de las fábricas pero todos disminuyen un poco su producción donde hay mucho solo donde hay solo uno pero hay menos oferta entonces empieza el mercado negro y entonces se ven las colas de camiones para comprar el cemento desde la fábrica de cemento hasta 5 kilómetros de camiones esperando toda esa gente se mueve un poquito cada vez que un camión carga en la fábrica después carga y sale a la calle a venderlo a venderlo a este precio para que le pague por el esfuerzo de haber hecho cola entonces tenemos todos esos recursos de capital que están empleando no en producir riqueza sino en consumir riqueza y toda esa gente que no está aportando nada al bienestar del país sino solo está gastando en fin un precio tope tiene efectos insospechados por los que los ponen el precio el precio tope de las escuelas es gravísimo porque si hay unanimidad en algo es en que queremos más educación en el país y que queremos mejor educación pero el precio tope de las escuelas impide que los colegios contraten profesores que tienen un costo de oportunidad más alto y si tienen un costo de oportunidad más alto es porque pueden enseñar más también entonces las escuelas tienen gente que no tiene mucho costo de oportunidad los padres de familia que también que tampoco entienden de economía están presionando y quejándose con el gobierno para que no le suman las cuatro pero dan la vuelta y le van a reclamar al director del colegio que mejore la educación de sus hijitos y el señor del colegio no le puede decir mire entonces tengo que contratar mejores profesores y por eso tengo que subir la cuota y dicen se traba la cosa pero lo que en un mercado libre habrían colegios más caros más baratos medianos etcétera etcétera si los papás no lo tienen que mandar al colegio más caro si no quieren pueden escoger la escuela pública que es casi gratis pero en los Estados Unidos yo no sé si ustedes saben pero la mayoría de profesores de escuelas públicas mandan a sus hijos a escuelas privadas porque las escuelas privadas tienen que ganarse la confianza y la aprobación de los padres de familia en cambio las escuelas públicas no el profesor tiene que ganarse la buena voluntad de su superior burocrático del escalafón y de todas esas cosas que ocurren dentro de una organización de ese tipo si no hubiera precio tope pues todos estarían pujando la calidad de educación para arriba hay muchas otras cosas por ejemplo las tarjetas de crédito que recientemente les pusieron precio tope a los intereses que pueden cobrar los que dan ese servicio pero que pasa el interés ahí es alto porque ellos son muy muy rápidos en atender reclamos que a veces no se pueden justificar pero que quieren mantener a la clientela entonces si alguien usa la tarjeta mal por allá y el dueño genuino reclama le devuelven la plata y absorben todos esos gastos y es como seguro que todos pagamos pero viene el gobierno y le pone precio tope al interés que le pueden cobrar pues sencillamente van a dar menos tarjetas a gente que no está calificada que no merece tanto crédito en fin que no tiene garantía etcétera lo único que hicieron es hacer más escaso y no hay cosa más cara que la que no se tiene porque en ese caso el precio es infinito entonces si se saca a un montón de gente del mercado de tarjetas de crédito esa gente ¿cuál es el interés que están pagando? infinito en fin que viene un poquito que va a dar la que está a un nivel que está es un nivel que está en fin henedle es un nivel muy bien Gracias por ver el video.